Las fotos de mascotas exóticas resultan fantásticas en Instagram. Pero sus dueños están afectando seriamente el medio ambiente y esto cuesta millones de dólares. Hoy vamos a hablar de mascotas que fueron abandonadas a la deriva y que hoy están causando grandes estragos. Todos los años los dueños de mascotas se enfrentan con el dilema de qué hacer con ellas cuando ya no las quieren o simplemente no las pueden tener más. En Boulder, Colorado, un puñado de peces bailarina o de colores fueron lanzados a un lago local y ahora hay miles de ellos. ¡Miles! Los peces dorados son realmente llamados Caracius auratus, capindorados o carpas doradas como la conocida Carpacoi, oriunda de Japón. Así que no tienen depredadores naturales aquí en los Estados Unidos. Podrían ser portadores de virus y si se escapan de los lagos podrían competir con peces nativos, algunos de los cuales ya están amenazados. Si tienes uno en casa podrías pensar que es tu amiguito burbuja tan chiquito y bonito, ¿qué daño podría hacer? Pero eliminar a estas especies de los ecosistemas le cuesta al gobierno un montón de dinero y tiempo y no solo estamos hablando de Mr. Burbujitas. En 1890, un fan de William Shakespeare llamado Eugene Sheffelin quiso llevar los pájaros de los trabajos de Shakespeare a su casa de Nueva York. Liberó a cien estúrnidos oriundos de Europa, Asia, África y Australia en Central Park. En 1928, esos 100 pájaros se habían reproducido tanto que su población llegó hasta el río Mississippi. Y en 1942 se habían extendido hasta California, formando bandadas de hasta un millón de aves hambrientas que eliminaron a especies autóctonas como los pájaros azules y los pájaros carpinteros. Hoy en día se estima que hay 200 millones de estúrnidos volando alrededor de Norteamérica y anualmente provocan 800 millones de dólares en daños en la agricultura. Y un número indeterminado de millones de daños a la industria de aviación. Incluso causaron un accidente aéreo en 1960. Pero no solo los ríos, lagos y el cielo acogen especies extrañas. ¡Oh no! Hay dos estados que se llevan la peor parte de estos animales. Florida, donde yo vivo, y Hawái. Un estudio en la Florida de 20 años de duración encontró que hay 56 especies no nativas completamente establecidas en el estado más hermoso y favorito de todo el mundo en el mundo. Ay, ya, 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 párale. Las serpientes pitones son un invasor muy conocido en los Everglades. Pero, Valls, ¿a que no sabías que desde Argentina llegó un nuevo reptil invasor, el lagarto Overu? Este lagarto blanco y negro está empezando a criar en partes del estado. ¿Y cómo llegó hasta ahí, te preguntas? Pues, como las serpientes invasoras, fueron primero mascotas y después fueron liberadas irresponsablemente en algún canal o lago. Este mismo estudio encontró que el 84% de todas las especies introducidas en la Florida eran mascotas exóticas. Los tegus argentinos crecen hasta los cuatro pies de largo y ponen 35 huevos al año. Una vez establecidos, competirán con los gatos callejeros y con los perros. Y lo harán tan bien como lo hacen los animales nativos de la zona, como los mapaches. Florida también es el hogar de los cerdos salvajes o jabalíes. Los cerdos salvajes fueron introducidos por los españoles en el año 1500. Los europeos también tienen invasores, como la tortuga de orejas rojas, también conocida como Galápago de la Florida. Proviene del Valle de Mississippi, pero ha sido encontrada en lugares de Europa y Asia. Las hembras son más grandes que las tortugas nativas, así que pueden comer y reproducirse con facilidad. Y al parecer, a la gran mayoría de los machos les gustan las tortugas grandes. Y por cierto, ¿a quién no? Las hembras grandes ponen más huevos, así que por supuesto que son más atractivas para los machos. A medida que pasan los años, más y más especies no nativas consiguen reproducirse, incluso los árboles. El hermoso arce noruego crece tan rápido y con una sombra tan densa que desplaza los árboles, hierbas y flores, afectando la vida del bosque nativo. Los árboles son esenciales para algunas especies de la vida salvaje. Y el arce noruego compite por los recursos con los arces nativos, provocando la muerte de estos y afectando a los animales que viven en ellos. Mi querida Lisette, ha sido un placer compartir este episodio contigo. Tienes toda la razón, el placer ha sido todo tuyo. ¡No te creas! Y ustedes amigos, no se olviden de compartir este video y de suscribirse a DNews para que no se pierdan ni un solo episodio. Gracias por acompañarnos y recuerden, ¡Cuestionen todo!